Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1126 de One Piece, un capítulo muy descontrolado. Como ya sabrán al final estará mi puntuación del capítulo. Este capítulo tiene por nombre Compensación y en la portada continuamos con la mini historia de Yamato volumen 14. Allí vemos a Yamato comiendo soba en uno de los negocios de Kuri. Ella escucha que alguna de las chicas que atienden han desaparecido. El capítulo comienza en el barco de los gigantes que siguen navegando. Hoy Muikarsi le cuentan a Luffy el cual está devorando un trozo de carne que después de que se separaron en Water 7 fueron hacia Little Garden a ver cómo estaban sus jefes. Luffy les dice que los entiende, después de todo ellos estuvieron allí durante 100 años así que por supuesto que querrían saber cómo están. Ellos le siguen diciendo a Luffy que cuando llegaron allí vieron que sus jefes estaban peleando sin armas. Sus enfrentamientos eran a puño limpio. Luffy muy sorprendido les pregunta por qué. Dory entre risas le dice que por alguna razón sus armas se rompieron. Karsi le dice si acaso cree que de verdad alguno de esos dos tipos morirán solo por enfrentarse a puñetazos. Dory y Brogy dicen que como ese era un enfrentamiento a muerte, Oumu y Karsi los persuadieron para que se detengan y regresen a Elbaf. Esto con el pretexto de conseguir nuevas armas. Nami les pregunta si eso significa que van a continuar luchando. Dory y Brogy le dicen que por supuesto. Nami no se lo puede creer. Usopp un tanto enojado le dice a Nami si acaso no aprendió nada de lo que vivieron en Little Garden. Luffy apoya a Usopp. Sanji el cual está bebiendo sake junto a sus demás nakamas menciona que ese sake está muy fuerte. Uno de los gigantes le dice que eso es absenta, un sake que también es conocido como el hada verde. Les pide que tengan cuidado porque puede llegar a causar alucinaciones. Aquí vemos como los Mugiwara junto a los gigantes siguen celebrando. Bonnie también está muy contenta recostada junto a su padre. Ella con una gran sonrisa le dice a Kuma que por fin están viendo juntos el horizonte. Por algún motivo Kuma también parece estar sonriendo. Todo esto mientras los dos barcos continúan navegando. Ahora pasamos a la isla Garter en el nuevo mundo donde hace un mes ocurrió un incidente. El pirata Bartolomeo el caníbal en uno de los territorios del Yonko Akagami quemó la bandera pirata que había izado en la ciudad y manchó el honor de este Yonko. Allí vemos a los piratas de Akagami frente a los piratas de Bartolomeo. Shanks está parado frente a Bartolomeo el cual está arrodillado o derrotado frente a este Yonko. Shanks le dice que no puede perdonarle lo que hizo ya que si no las islas y los demás piratas a quienes le han dado sus banderas perderán la confianza en su tripulación y pondrán a sus amigos en peligro. Bartolomeo le dice que tiene razón. Él arrepentido asienta su cabeza en el suelo y se disculpa. Le dice que ni siquiera había pensado en eso, simplemente actuó sin pensar y por pura ignorancia hizo algo estúpido. Shanks se queda muy pensativo ante esto. Hongo se le acerca a Bartolomeo con un frasco en sus manos. Él le dice que es un veneno letal que tiene un mes para dárselo a Mugiwara no Luffy para que lo beba. Con un dolor intenso sangrará por todas partes y morirá. Él como su jefe deberá asumir la responsabilidad de lo que él ha hecho. Los piratas de Bartolomeo muy preocupados le dicen que por qué Luffy senpai si no tiene nada que ver con esto. Bartolomeo con sus dientes le arrebata el veneno a Hongo y se lo toma. Los piratas de Bartolomeo le piden que por favor se detenga, que se va a desangrar por todos lados y morirá. Bartolomeo les dice que así es como debe ser. Entre lágrimas dice que ellos intercambiaron copas de saque y llevan la bandera de Luffy senpai. Todo eso lo hicieron por su cuenta. Es por eso que Luffy senpai no está relacionado con nada de esto y quiere que mantengan este asunto en silencio. Porque no quiere desperdiciar ni un segundo del valioso tiempo de Luffy senpai por alguien como él. Es incidente simplemente pasará la historia como el de unos delincuentes que desafiaron a un yonko y fueron asesinados a cambio. Nada más. Mientras Shanks lo observa Bartolomeo sigue diciendo que él también quería ver el momento en el que Luffy senpai se convierte en rey de los piratas. Pero fue un idiota y cometió un error. Les pide a sus nakamas que se cuiden y se despide de ellos mientras todos lloran. En eso mientras Bartolomeo espera su muerte se da cuenta que nada está ocurriendo. Aquí se nos muestra cómo Bartolomeo y su tripulación están a bordo de su barco y escapando a toda velocidad. Bartolomeo muy sorprendido dice que los dejaron ir, que deben alejarse lo más rápido posible. Gambia le dice si eso no era un veneno entonces no estaban tratando de matar a Luffy senpai en primer lugar. Bartolomeo dice que pensó que sería un tipo aterrador siendo un yonko y todo eso pero terminó siendo alguien inesperadamente suave. En el barco de los piratas de Akagami Beckman le pregunta a su capitán por qué se está riendo. Shanks muy contento le responde que está feliz al saber que Luffy es visto así por alguien más. En eso llega Jasop y le pide a su capitán que por favor se aparte. Negocios son negocios. Jasop con su arma apunta el barco de Bartolomeo y de un disparo lo hace explotar. Mientras vemos cómo el barco se hunde en pedazos el narrador dice. Cerca de las costas de la isla Garter. El barco de los piratas de Bartolomeo se hunde en el mar. Su destino es desconocido. Ahora pasamos a la isla pirata Hachinosu. Teach muy enojado le pregunta a Pizarro qué diablos pasó mientras él no estaba. Pizarro muy nervioso está titubeando al hablar. Teach le dice que debió haberlo escuchado. El mundo finalmente está comenzando a movilizarse. Los poneglyphes ya no son sólo de conocimiento dentro del bajo mundo. En otras palabras, esta será una pelea entre todos los yonko por esas piedras. El gobierno y la marina también se involucrarán. Ahora ya no los van a ignorar y hacer que las cosas salgan como ellos quieran. Ahí era donde su as bajo la manga, Kobe, era necesario, pero él lo ha dejado escapar. Pizarro le dice que lo siente mucho, que por favor lo escuche primero. Todo comenzó porque dejaron libre a Moria. Teach muy enojado le dice así que también dejó escapar a Moria. Vemos cómo San Juan Golf está ayudando a reconstruir Hachinosu, pero por su gran tamaño también destruye otros edificios. Los subordinados de Kurohige reunidos alrededor de la calavera le dicen a Teach que ellos siempre están preparados en cualquier momento. Él será seguramente el que consigue el One Piece, que por favor les muestre cómo conquistar el mundo. Aquí vemos a los piratas de Kurohige reunidos en un salón. Teach entre risas dice que sus subordinados están subiendo la moral. Deben usar eso a su favor y le pide a Kusan que lo deje escucharlo una vez más. Kobe escapó, pero... Kusan le dice que así es. Kobe escapó pero capturaron a Garp. Teach dice que eso es mejor. Kusan le dice que para ser sincero él fue con intención de matarlo, pero sobrevivió. Teach lo felicita. Le dice que hizo algo asombroso. ¿Quién más podría haberlo derrotado? Kusan le dice que no es así. Ellos apenas lo derrotaron, incluso cuando todos se unieron para eso. Aquí vemos a un Garp muy lastimado encadenado en algún lugar de Hachinosu. Burgess dice que los vientos están a su favor. Teach entre risas dice que también tiene en sus manos a la chica de tres ojos. Allí de algún lugar saca a Puddin y la jala hacia donde él está. Teach les pide a sus subordinados que se contacten con Lafitte. Ahora pasamos a un gran puerto. Esta es la sede central de envíos de la compañía Naval Humid. Vemos como algunos barcos están siendo quemados. Lafitte aquí recibe la llamada de Teach, el cual le pregunta qué está pasando allí con el ejército revolucionario. Lafitte le dice que las tácticas de hambruna que están usando los revolucionarios son serias. Ellos están continuamente hundiendo las bóndolas en el Red Line, específicamente durante el transporte de alimentos. Ellos no se mueven al 100%. Además del sabotaje de los suministros de alimentos que llegan de otras naciones e incluso con los alimentos que los marinos logran asegurar, pero no significará nada si las bóndolas están averiadas. Según Lafitte, sería algo completamente inédito en la historia que hubieran tenryubitos muriendo de hambre. Es muy interesante. Teach entre risas le dice que deje de divertirse y empiece con los preparativos. Lafitte le responde que está en ello. Volvemos nuevamente a las afueras de Hachinosu. Allí vemos cómo Devon y Augur han llegado. Devon le pide a Pizarro que los levante, el cual le responde que esto se está volviendo una molestia. Él ahora mismo está herido. Mientras Pizarro levante el barco, Karibumi, asustado, les pide a Devon y Augur que hagan algo. Devon le dice que deje de hacer un alboroto. Pizarro les pregunta si esa era la persona de la que estaban hablando que tiene información. Augur le responde que así es. Ahora pasamos al barco de los gigantes. El narrador menciona que han pasado dos días desde el incidente Deckhead, incluso con el barco de los piratas gigantes guerreros, el gran Eirik llevándolos, hay una razón por la cual aún no han llegado a Elbaf. Allí vemos a todos muy alarmados. Brogy se pregunta cómo pudo pasar esto. Dory dice que él se emborrachó y se fue a dormir, que cuando despertó el Zuni se había ido. No lo encuentran por ningún lado. Los gigantes dicen que seguro que lo encontrarán. No pueden ir a Elbaf sin ellos. Robin se pregunta si acaso fueron devorados por algún pez. Frankie le dice que no puede negar esa posibilidad porque los peces de allí son enormes, pero que por favor pare. Con un gran grito dice ¿A dónde fuiste, Luffy? Ahora pasamos a algún sitio. Allí se escucha la voz de alguien pidiéndole a Nami que se despierte. Nami un poco mareada se levanta y dice que ha bebido demasiado. Este está en una habitación extraña vestida con ropa de vikingo y no entiende qué está pasando. La nota final es ¿Qué es este lugar? Una nueva aventura les espera. Fin. Bien Nakamas, tremendo capítulo. La lealtad de Bartolomeo sin duda fue lo mejor. Ese chance ha sido el terror de los novatos. Los piratas de Kurohige también ya comenzaron a movilizarse. La fite anda como en una misión secreta. Mientras que los Mugiwara ya empezaron con los problemas, el Zuni desapareció con alguno de sus miembros. Ahora sí estamos a nada de una nueva aventura. A este capítulo le doy un 10. Muy entretenido y con algunas intrigas. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.